Todas las tardes, todas, mientras se estiaba Toda la gente, salta del catre lento y limpito Siento el viento en su frente Tranco cortito, toma la puerta, táctica cual pantera Tiene talento, sin espamento, toca el pato y se va Ta, 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 te quieta, que estás preparado con más alto Ta, 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 te quieta, que estamos todos requete en el sol No le tiembla al postizo frente al tomillo Tira las pastas, corta, pitillo, canuto en la bata Pita, tabaco, trao Tras el tomate, toma, tibia, petaca, trago cortito Pronta y atenta, toma el machete Repara el tiro, siente, grito ¡Eh! 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 Ta, 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 te quieta, que estás preparado con más alto Ta, 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 te quieta, que estamos todos requete en el sol Todo este tiempo tan contenida Tarde o temprano Todo este tiempo tan contenida Tarde o temprano La tata asata al rodente, suelta al bastón Toma las riendas de su vida ¡Oh! Ta, 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 te quieta, que estás preparado con más alto Ta, 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 te quieta, que estamos todos requete en el sol Ta, 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 te quieta, tu travesura no tienes tope Ta, 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 te quieta, que te rocen las con tus cuanetes Toca tarántulas con los dientes Salta tapeales pa' ti amuletas Sobre los techos trotan chancletas Pa' ti amuletas pa' ti amuletas Pa' ti amuletas pa' ti amuletas La tata asata da' ti amuletas Pa' ti amuletas da' ti amuletas Cadre las riendas